Por error puse esto en mi casa y desaparecieron las cucarachas, moscas y mosquitos en menos de una hora. Bienvenidos al canal de trucos e ideas para el éxito. En el video de hoy te diré como deshacerte de estos molestos bichos que invaden nuestra casa y provocan muchas enfermedades. Antes de continuar te invito a darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún truco e idea. Truco número 1 Ingredientes Flor de lavanda Agua Vinagre 3 botellas de pet La preparación Cortemos las 3 botellas Casi por el fondo gruja Lo que Blue La preparación Cortamos las 3 botellas de pet a la flor de lavanda y mueven hasta que agarre el color y el olor deseado a la flor de lavanda y mueven hasta que la flor de lavanda y mueven hasta que la flor de lavanda luego agrega la mezcla a las tres partes de botellas que cortaste incluyen la flor de lavanda inmediatamente agrega una cucharada de vinagre a cada recipiente y 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 lo usaremos de esta forma coloca los tres recipientes con la mezcla en la ventana en la habitación y debajo de la cama después de un rato ya no veremos más cucarachas moscas y mosquitos ya que esta mezcla es un excelente repelente de insectos y bichos por su composición y fuerte olor y 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 Agregamos vinagre fabuloso de olor lavanda, agua y una botella de pet preferentemente una de vitaloe, agreguemos fabuloso lavanda al agua cerca de lleno, es un recipiente de un litro, agreguemos 4 cucharadas de vinagre Movamos muy bien la mezcla Agarremos la botella de vitalo le hagamos unas perforaciones, calentemos una aguja llenemos la botella con la mezcla agregamos la botella 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 tengan sus nidos y estén los insectos preferentemente en la parte de afuera de tu casa para que ya no entran más moscas mosquitos o cucarachas e incluso le puedes echar a tus plantas para eliminar las plagas esta mezcla es un poderoso eliminador de insectos rocía por toda la parte de afuera de tu casa así ya no tendrás más insectos esta botella la puedes volver a tapar y la mezcla la puedes usar otro día aquí hay un nido de insectos cuéntame en los comentarios cómo te ha funcionado esta mezcla no olvides compartir estos trucos con amigos y familiares ya que esta mezcla la podemos compartir y así ayudar a más personas a eliminar estos bichos tan molestos que provocan enfermedades muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo